¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a la tradición de la numerología en el grupo Números Iluminados de Samuel de la Buena Esperanza. Hoy es sábado 4 de enero del año 2020. Sábado 4 de enero del año 2020. Están todos invitados. Todos están invitados, menos los que no pertenecen al grupo. Los que no pertenecen al grupo pueden pertenecer. ¿Cómo van a hacer? Van a unirse al grupo, buscan Números Iluminados de Samuel de la Buena Esperanza, le dan clic ahí en las letras negras, grandes, que dice Números Iluminados de Samuel de la Buena Esperanza y dice una barra roja con letras blancas, unirse al grupo. Y ya espero que yo acepte para que ustedes pertenezcan al grupo de Números Iluminados y así ustedes poder recibir la numerología que transmito todos los días para que tengan la oportunidad de jugar y de ganar. Lo más importante es eso, ganar. Ganar con los números de suerte que doy y lo estoy probando con hechos, no con palabras. Ya he publicado la fotografía de chances que han ganado. 73-84, por ejemplo, lo di en la champaña, completico las cuatro cifras. 73-84, completico. Ahí está. Ahí pueden ustedes ver en las publicaciones, en el muro del grupo, los chances. Los chances de la gente que ha ganado con la champaña. Los que han ganado con la consulta privada. Los que han ganado cuando me han visitado en consulta privada. Porque ustedes, los que están viendo la transmisión, les doy números, nunca dicen me lo gané. Entonces, afortunadamente, puedo contar con mis seguidores, los que consultan por WhatsApp en privado y los que me visitan en las diferentes ciudades, como Medellín, como Bogotá, como... Y en la gira, que realicé una gira por toda Colombia, exactamente por toda la costa. Barraquilla, Cartagena, Santa Marta, Valle del Parque. ¿Ok? Bueno. Pero también quiero advertirles algo importante. Resulta que un señor numerólogo, perdón, se metió al grupo mío. Ingresó al grupo mío. Yo lo acepté porque yo no sabía que era numerólogo. Yo acepté a este señor. Entonces, dijo que iba a colaborar con los números de suerte que aparecían en el libro de los sueños. Que él iba a ayudar porque él tenía el libro de los sueños. Y que iba a hacer un grupo, que iba a hacer un grupo para regalar los números de suerte de acuerdo a los sueños, a los sueños. Entonces, yo dije, bueno, está bien, que colabore, ¿no? Está bien. Y yo lo acepté a mi grupo. Yo lo acepté a mi grupo y él dijo, mándeme el número de celular para agregaros al grupo de los números para los sueños. Y yo le dije, ¿y cuál es el número? Y todo el mundo empezó a mandar los números de celular para el WhatsApp, para que lo agregaran al WhatsApp. Pero después resulta que varias personas, muchos de ustedes, me dijeron, profesor, ese señor está diciendo que cobra 40 mil pesos para la consulta. Bueno, eso está bien, no importa, porque yo también cobro. Todos los numerólogos tenemos derecho a cobrar. Algunos cobran 100 mil, otros cobran 70 mil, otros cobran 40 mil. Yo cobro 50 mil cuando estoy en gira, porque les doy un baño, les hago una limpieza, les hago una liberación. Y todo el mundo tiene derecho a cobrar. Pero lo que no me gusta es que se metan al grupo mío, a capturar, a capturar seguidores y números de celular de mi grupo. Entonces, eso es lo que no me gustó. Bueno, que Zoe no me deja atender la transmisión. Si no le damos al chichón, no se va. Entonces se queda ladrando y ladrando y no me deja transmitir, haciendo bulli, ladrando, pidiendo. Bueno, entonces yo le comentaba que este señor es un numerólogo. Puede ser bueno, puede ser muy malo, no sé, muy bueno. Él dice que da números, un solo número y para jugar con una sola lotería y para ganar el mismo día. Eso no sé yo. Él dice que es capaz de dar un solo número, con una sola lotería y que cobra 40 mil pesos y que gana el mismo día. Pero él se metió al grupo. Él se metió a mi grupo. Se llama, se llama Gerardo Asimanca, este señor, mire. Este señor, Gerardo Asimanca. ¿Ya ve? Este señor, Gerardo Asimanca. Él es numerólogo. Está bien. Lo que no me gustó es que capturó números de celular del grupo mío. Que yo llevo años que he creado este grupo y la página mía. Yo también tengo página web y he venido, pues, conquistando seguidores, regalando números, transmitiendo números, acertando los números. Y eso no es tan fácil. Eso no es fácil uno tener 18 mil, 20 mil seguidores en el grupo mío. Eso no es fácil. Entonces, lo que no me gustó es que él, de una forma atrevida, ingresó a mi grupo y empezó a decir que iba a dar números de suerte del libro, del libro dependiendo de los sueños. Y que mandaran el número de celular. Entonces, yo pregunté, ¿cuál es el número de celular? Y la gente entendió, pensó que era yo el que iba a dar los números de los sueños. Y todo el mundo, hubo como 70 personas que le mandaron a él el número del WhatsApp. Y ya después me dijeron, pero eso, profesor, ¿es verdad que usted está cobrando 40 mil pesos por interpretar el sueño? Hay un señor, Gerardo, que está cobrando a alguien. Entonces, ya me di cuenta que él era un numerólogo. Y que estaba diciendo que era que yo ofrecía los números para jugar con seis loterías y para jugar por 25 días. Que él tenía números para ganar el mismo día y con una sola lotería. Entonces, eso es una estrategia mala, porque yo no puedo hablar mal de un colega mío. Yo no puedo decir mal, hablar mal de otro. ¿Ya? Si usted quiere ser numerólogo y quiere cautivar gente, no se meta a mi grupo. Y menos con mentiras. Todo el mundo tiene derecho. Una señora me decía, profesor, ¿y qué diferencia hay de que él cobre 40 y usted cobre 30 si él también es numerólogo? Claro, él puede cobrar hasta 100, 80, 250, 20, regalar, así como lo hago yo. Pero no se meta a mi grupo. No se meta a mi grupo diciendo que él va a regalar números del libro de los sueños. Porque él no tiene el libro de mi sueño, de mi libro, de los sueños. No lo tiene. Entonces, ¿cómo va a ayudar a la gente, a todos ustedes, en un grupo de WhatsApp, diciendo que él tiene el libro de los sueños y no lo tiene? Porque él no ha consultado conmigo, yo no le he vendido el libro. Él no tiene el libro. Usted está mintiendo, está engañando a la persona. Si quiere engañar y mentir, pues que haga su propia página, que abra su propio grupo y que abra carpa aparte, pero déjame a mí el grupo. Y yo trabajo a mi estilo. Yo sí doy, yo doy dos números para jugar con seis loterías y para jugar por 25 días. Él tiene un solo número por 40 mil pesos y para ganar el mismo día. ¿No ve? Entonces, a mí no me gusta mentir. A mí no me gusta despertar falsas expectativas a las personas. Que si yo tuviera un número para ganármelo hoy mismo o el mismo día y con una lotería, yo no estuviera trabajando, no estuviera haciendo esta polémica. Ya. Más bien me echo a dormir y me juego un número y me lo gano todos los días. ¿No? Yo tengo que, yo juego seis loterías. Juego cuatro números. Y a veces duro 20 días, un mes. Hace días que no gano chance. Yo lo gasto un mes, dos meses sin ganar chance. ¿Ok? Y muchos de ustedes han ganado el mismo día, a los dos días, a los ocho días, a los veinte días, a los quince días. ¿Ok? Apartado un poquitico del tema. Pero quería era advertirles esto acerca de este señor que se estaba haciendo pasar por un miembro de mi grupo. Se llama Gerardo Simanca. Él debe ser un buen numerólogo. Tiene que ser muy bueno. Muy buen numerólogo. Yo lo recomiendo. Si él le cobra cuarenta mil pesos para que jueguen con una sola lotería y para ganar el mismo día, hombre, hasta yo le voy a pagar los cuarenta mil pesos. Voy a escribirle para que me diga un número para ganar. Lo recomiendo. Es un buen numerólogo. Muy bueno porque si es verdad que él da un número por cuarenta mil pesos y se gana el mismo día y con una sola lotería. Oye, pucha, eso mejor dicho. Voy a pagarle la consulta yo también. Bueno, entonces vamos a empezar a dar números de suerte para que jueguen. Mucha atención. Yo no les miento ni les engaño. Hay que jugar con seis loterías mínimo. Jugar por veinticinco días. Y hay que jugar las tres y las cuatro cifras. Si se juega con Astro Sol y con Astro Luna, hay que jugar con todos los signos. ¿Ok? ¿Ya me entendieron? Muy bueno. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con los números de suerte. Atención, voy para Medellín y Valgué y Bogotá. Voy a dictar una conferencia de numerología, un taller donde les voy a enseñar a jugar y a ganar chance. Muchos de ustedes juegan a la loca. Números así a la topo tolondra. Juegan cualquier número. Y juegan y juegan y no ganan. Hay que saber jugar. Porque nosotros tenemos los números de suerte en nuestra fecha de nacimiento. En la palma de la mano. Nacemos bajo un signo. Nacemos influenciados bajo un planeta, un color y un día de suerte. Y un número de suerte. Entonces, yo les voy a enseñar cómo sacar ese número. En Medellín, Ibagué y Bogotá. Medellín, Ibagué y Bogotá. 318-794-5330. ¿Ok? Son las 8 y 17 minutos. 8 y 17 minutos. Hoy es un día sábado 4 de enero del año 2020. Hoy es sábado 4 de enero. Vamos a empezar entonces con Sonia Martín del Leo en Bogotá. Sonia Martín del signo de Leo en la ciudad de Bogotá. Sonia Martín del signo de Leo en Bogotá. Minuto 12. Minuto 12. Sonia Martín del signo de Leo en Bogotá. Venga, juega este número. El 4611. 4611 para Sonia Martín. Ella está en Bogotá. Es del signo de Leo. 4611. Y juega el invertido. Juega el invertido. El 1146. El 1146. Juega con 6 loterías por 25 días. Juega directo e invertido. No, no, no le estoy mintiendo. Y se lo estoy regalando. Usted verá si tiene la posibilidad de jugar durante estos días. Porque hay gente que juega un chance o un número 6 meses, 7 meses, un año y no gana. Y conmigo se lo quieren ganar al día siguiente. No. Por 25 días. Por 25 días. Claro está que es la suerte. He dado números y han caído al mismo día, al otro día, a los tres días, a los ocho días. Mira, a la señora que le leí el vaso con el huevo, le di el 201, el 201. Eso fue el primero de enero. Y ya hoy, anoche ganó, anoche ganó. Se lo ganó a los tres días. ¿Vio? Entonces, todo depende de la suerte que ustedes tengan. Bueno, vamos a seguir con. Sonia, ya me dijo que muchas gracias. Ya la primera dijo gracias. Alexander Mejía de Virgo, Bogotá. Alexander, del signo de Virgo, en la ciudad de Bogotá. Alexander Mejía. Minuto 14. Minuto 14. Alexander Mejía, del signo de Virgo, en Bogotá. 22.59. 22.59 para Alexander Mejía. Que pertenece al signo de Virgo. Juega con el 22.59. Él está en Bogotá. Y este número, el directo y el invertido. 59.22. Pero si usted está en Bogotá y pertenece al signo de Virgo, juega. Si está en Medellín, juega. Si está en Bucaramanga, juega. Con la culona, con Motilón. Juega según la lotería de su región. Es diciendo, pero es que el profesor Samuel recomienda jugar con seis loterías. Pues claro. Y además todo depende de la región. Porque si yo le digo a un costeño que juegue con cafeterito, él nunca va a ganar porque en la costa no juegan cafeterito. O no juegan paisita. O le digo a un cachaco que juega con Sinuano allá en Bogotá. O en Armenia. Le digo, juegue con Sinuano. El número que le di. No puede ganar porque Sinuano no gana, no juega allá. Entonces tengo que decir, juegue con seis loterías. Dependiendo de la región donde usted vive. Que yo no me explico cómo este señor Gerardo dice que recomienda una sola lotería. Entonces no puede recomendar ni Sinuano, ni Caribeña, ni puede recomendar culona, ni Motilón. Porque él nada más da una sola lotería. Tendría que ser Astosol tampoco recomendar. Porque hay Astosol y Astosol. Entonces no puede recomendar dos loterías porque él dice que es con una sola. Tendría que jugar únicamente con las loterías nacionales. Ah, juegue con Cundinamarca. Cundinamarca sí juega en toda Colombia. No, que juegue con loterías Tolima. Una sola lotería. Entonces juega con... Y tiene que esperar ocho días para que vuelva a jugar con esas loterías. ¿No ves? Que es que hay que tener inteligencia también para hablar y decir las cosas. Bueno. ¿Quién sigue? Vamos a continuar con... Alessander Mejías. Ya me dijo que muchas gracias. Alessander. Alessander Mejías. ¡Jobal de Moreno, profe Samuel! Es de signo de cáncer. Un numerazo. Claro, Jobal de Moreno. De signo de cáncer. Un numerazo. Yo doy numerazo. Yo no doy numeritos. Se lo voy a dar a Jobal de Moreno. Que él ya ha ganado conmigo. Me ha consultado. Me ha seguido. Me ha consultado. Me ha visitado. Me defiende cuando los criticones hablan cosas que no son. ¡Jobal de Moreno, muchas gracias! De signo de cáncer. Miren. Minuto 17. Minuto 17. 33.29. 33.29. Para Jobal de Moreno. Del signo de cáncer. Creo que él está en Medellín. 33.29. Y este número vive. Y el 29.33. El directo y el invertido. 29.33. Si está en Barranquilla juega con Sinuano y con Caribeña. En la costa. Se juega con Caribeña. Inclusive en algunas partes de la costa juega en la Fantástica. La Lotería Fantástica. Y también juega en la Culona en Barranquilla. Eso me di cuenta ahora que estoy en Barranquilla. Me dije, profesor, yo gané con un número que usted me dio. Gané con la Culona. Y le dije, ¿cómo así? ¿A qué en Barranquilla juega? Sí, profesor. En Barranquilla la juega la Culona. A ver, no. Es una lotería de Bucaramanga. Se lo ganó. Bueno. Cada región tiene su lotería. Su sorteo. Es un sorteo. ¿Ok? No recomiendo jugar el doble play. Aunque muchas personas hubiesen ganado cuando yo di el 73-84 y el 6-22. Lo di yo a varias personas y ganaron el mismo día con esa lotería. Ya me están mandando la foto del chance. Ya la gente, por lo menos, están cumpliendo con la foto del chance. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí tengo una foto de un chance ganador. El 2-59. Se lo di, miren. Lo jugó de 1,100 pesos. Se gana 400,000 pesos. Se gana 400,000 pesos. Miren. Ahí está. Ahí le muestro las personas que han ganado chance. Aquí tengo otra persona. Miren. Aquí está otra persona. Ganó con el 2-0-1. Lo jugó de 300 pesos. Con Rizaralda ganó el 2-0-1. ¿Sí ven? Demuestro más números. Miren. Hay mucha gente que está mandando ya los chances. Muchas gracias por estar... Mira, aquí está otro. Este se lo ganó de 4 cifras. Miren. Este se lo ganó de 4 cifras. El 49-84, miren. El 49-84 lo jugó de 250 pesos. Se lo ganó de 4 cifras. Miren. ¿Sí lo ven? Miren. Ahí está. Miren. 49-84. Las 3 y las 4 cifras. Bueno, ahí está. Quiere decir que ya la gente está cogiendo conciencia. Mira, aquí está este. Se lo ganó 4 cifras. Mírenlo. 73-84, miren. Con la Lotería de Medellín. 73-84, miren. Lo jugó. ¿De cuánto lo jugó? De 1.500 pesos. De 1.500 pesos, 4 cifras. Se gana 8 millones de pesos más o menos. O 7 millones. ¿Sí ven? En consulta privada. Porque yo le di el número en la champaña. Miren. En la champaña, miren. Eso está publicado allí. Ya ustedes ya han visto eso. Ya lo han visto. Y está ganando mucha gente. Bueno. Vamos a ver quién está por allí. Tengo 98 personas. Gloria Tavares de Leo de Madrid. Pero en Madrid con Dinamarca o en Madrid y España. Gloria Tavares. Gloria Tavares. Donde sea que esté, voy a darle el número. Gloria Tavares. Gloria Tavares del siglo de Leo. Mucha atención. Toda la gente del siglo de Leo que me están escuchando, que están viendo la transmisión, van a jugar con este número. El número en el minuto 20. Minuto 20. 16. 44. 16. Gloria Tavares. Minuto 16. Perdón. Minuto 20. Minuto 20. Y el número de suerte para jugar es el 16. 44. Hoy sábado 4 de enero. 4 de enero. Sábado 4 de enero. 16. 44. Estoy transmitiendo desde Facebook en mi casa. Mire. 44 de 16. Transmitiendo desde el portátil. 44 de 16. Gloria Tavares del siglo de Leo. Los leones. A ver los leones. 44 de 16. 44 de 16. ¿Ok? Si sale otra persona, Leo, porque yo tengo que mezclar las cartas. Mire. Yo mezclo las cartas. Mire. Están las cartas. ¿Ven? Estas son las cartas. Yo las mezclo. Y si otra persona aparece en el signo de Leo, le sacó otro número. Le sacó otras dos cartas diferentes al número que acabo de sacar. Si me comprende, porque yo no estoy trabajando con el celular. Porque en el celular yo puedo colocar el nombre de cada signo y muestro el papelito con cada signo. Ya estoy trabajando en el portátil, en el computador. Bueno. Alejandra Sofía de Escorpión en Cartagena. Alejandra Sofía. Del signo de Escorpión en Cartagena. Ay, en Cartagena. Rica la tierra de Cartagena. Disfruté de las playas de Cartagena. Allá en Boca Grande, Marbella, las sillas de Rosario. Allá estuve en Cartagena. Gloria Tavares. Ella es de Madrid. Ay, ¿qué pasó? La de Cartagena. Alejandra Sofía. Escorpión en Cartagena. Alejandra Sofía, Escorpión en Cartagena. Minuto 22, minuto 22. 66, 74. 66, 74. Mire, 66, 74. Y este número, 74, 66. 74, 66. Minuto 22, minuto 22. En Cartagena juega con Sinuano, con Caribeña, con Fantástica, Astro Sol, Astro Luna. Hay que jugar seis loterías. Hoy juega Boyacá y Cauca. Boyacá y Cauca. Si no quiere jugar con seis loterías, entonces busca al señor numerólogo que le da una sola lotería y juega al mismo día. El mismo día se lo está ganando. Según él, pues, según él. ¿Ok? Bueno. Luis Martín. Se me fue Luis Martín. Ah, se fue. Mucha gente. Hay 110 personas aquí viendo la transmisión. A ver, entonces. Rubielita Suárez. Don Samuelito. Soy de Acuario en Bucaramanga. Rubielita. Hombre, Rubielita con Samuelito. Le va a dar un numerito. No, le va a dar un numerazo. En Bucaramanga. A ver, Bucaramanga. Ya la leí. A ver, Rubielita. Samuelito le va a dar un numerito. Mire, aquí está, mire. Minuto 23. En Bucaramanga. Bucaramanga. 55, 69. 55, 69 para Rubielita. En Bucaramanga. ¿Sí lo vio? Mire. Y este número. Y el 69, 55. 69, 55. 69, 55. Para que lo jueguen. A ver, ¿quién sigue? A ver, entonces. Seguimos con. Alejandra Sofía ya me está diciendo gracias. Gracias. Nana Morelo de Pisis en Barranquilla. Nana Morelo. Morelo de Barranquilla. La Arenosa. Allá en Barranquilla. La Arenosa. Voy a jugar con este número. En Barranquilla. Nana Morelos. En Pisis. Decirlo de Pisis. La gente de Pisis desde Barranquilla. Y en Bucaramanga. Y en Armenia. Y en Neiva. Y en Pereira. Juega con este número. Minuto 24. 77, 72. 77, 72. En Barranquilla. La Arenosa. Y no importa si está Medellín. En Bogotá. Juega con la lotería de su región. En Medellín. Con Antioqueñita. Con Paisita. En Bucaramanga. Con La Culona. 77, 72. Miren. Número. 72, 77. Minuto 24. Nana Morelos. En Barranquilla. Barranquilla. Saludos. Felicidades. Feliz año. Bueno. Recuerde que soy Samuel. Voy para Medellín. Ibagué. Y Bogotá. Voy a dictar una charla de numerología. Una conferencia. Un taller. Enseñándoles técnicas y herramientas que aprendan a jugar. Ahora. Si no quiere el taller. Quiere una consulta privada. Vale 50 mil pesos. La consulta vale 50 mil pesos. Le hago un desbloqueo. Le hago una liberación. Una sanación. Pero si usted quiere aprender a jugar. Quiere ser numerólogo. Quiere aprender a jugar. Y a dar números. A sacarle números al primo. Al tío. A la mamá. O quiere montar una página. O un Facebook. O un grupo. Yo le voy a enseñar cómo hacerlo. Sin necesidad de meterse a la página de otros numerólogos. ¿Ok? ¿Para qué se va a meter a la página de otros numerólogos? Si usted es numerólogo. ¿Para qué se va a copiar los números de otro numerólogo? Y los números de celular de otros grupos. Eso es capturar personas de otro grupo. Entonces, ¿no? Usted va a aprender. Y usted va a hacer su propio grupo. Y no se ponga a decir que va a dar números para ganarse el mismo día. Y con una sola lotería. Porque ahí nadie le va a creer. ¿Ok? Bueno. Entonces. Ramiro Montaño. Él es de Acuario. De Valle del Cauca. Acuario. Ramiro Montaño. De Acuario. En el Valle del Cauca. Bueno, el Valle del Cauca es tan grande. Y tiene tantos municipios. ¿Será que es de Palmira? ¿Será que es de Yumbo? ¿Será que es de Pradera? ¿Será que es de Florida? ¿De dónde es? Ramiro Montaño. Decirlo de Acuario. El minuto 26. Minuto 26. Fue que este número viene. 88.73. 88.73. Minuto 26. Para Ramiro. De Acuario. Para la gente de Acuario. 73.88. 73.88. 73.88. Para Acuario. ¿Ok? Bueno. Soy Samuel Vidente. Voy para Medellín. Ibagué. Y Bogotá. O consulta en privado. 50.000 pesos. O el taller de numerología. Para enseñarles a jugar. Algunas técnicas y herramientas para jugar. Y aprender a sacar los números de suerte. De acuerdo a sus fechas de nacimiento. Sus signos hoyacal. La mano. La suma. Resta de multiplicación. Con la tabla de Pitágoras. Hay que apartar el cupo para yo reservar el salón. Porque tiene que ser un salón de eventos. Un salón donde se va a hacer la conferencia. Hay que avisarme con tiempo. Con tiempo. Jadis Misal Rogero de Libra. De Girón. Jadis Misal Rogero de Libra. De Libra. A ver los de Libra. A ver los vecinos de Libra. Van a jugar con este número. Jadis. De Libra. En Girón Santander. Allá juegan con la culona. Con Motidón. Hasta Sol. Hasta Luna. Miren. Minuto 27. Minuto 27. 51.13. Jadis Misal Rogero de Libra. En Girón. 51.13. 51.13. 51.13. Y este número. Y el 13.51. Y el 13.51. Ok. Muy bien. Ya saben. Voy para Medellín. Ibagué. Bogotá. Aparte la cita. Agréguenme al WhatsApp. 318-794-5330. Los invito para que me busquen en mi canal de YouTube. Por favor. Agréguenme a mi canal. Buscan. Hermanos La Buena Esperanza. Sí. Hermanos La Buena Esperanza. Se lo voy a escribir. Hermanos La Buena Esperanza. Buscan en el YouTube mi canal. Se unen. Se suscriben. Con la campanita para que les llegue la notificación. He tratado de transmitir por ese canal. Pero solamente llegan 30, 40. En cambio aquí tengo 100 personas. Y quiero llegar a que hayan 20, 120, 200. 50, 300 personas. Pero quiero que ustedes también compartan. A ver. ¿Dónde están los besos? El like. ¿Dónde está la manito con el dedo arriba? A ver. ¿Dónde están? Vamos a ver, hombre. ¿Dónde están? ¿Dónde están los agradecimientos? El besito. El abrazo. El corazón. Los corazones. El like. Compartan. Compartan con sus amigos. Compartan con sus amistades. Compartan. Inviten a la gente. Dígame a Emi Samuel, el numerólogo. El que da dos números para jugar con seis loterías por 25 días. No vaya a decirle mentiras. No vaya a decir que yo doy un solo número para jugar el día siguiente. No. Es para jugar por 25 días. Si no ganas, se lo cambio. Si no ganas, se lo cambio. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver quién sigue por aquí. Tengo 94 personas. Vamos a ver en... Martínez Mari, de Montería. El 7 de abril, de Aries. Martínez Mari. Mari Martínez, de Aries. Ella es del signo de Aries. Martínez. Ella nació el 7 de abril. Está en Montería. Martínez Mari. Salieron todos los costeños. Minuto 30. Minuto 30. 12.56. Para Martínez Mari. Allá en Montería. Ella nació bajo el signo de Aries. El 7 de abril. 12.56. 12.56. Y este número. Y el 56.12. Y el 56.12. Me prometen publicar la foto del chance. Por eso es que yo no voy a publicar más la tabla numerológica. Porque mucha gente ganaba con la tabla numerológica dependiendo de cada signo. Y nunca decían, me lo gané. Ahí le mando la foto del chance. Nada. Y ahora que no la publico, entonces todo el mundo dice, ay profesor, ¿cómo es posible que usted no va a publicar la tabla numerológica? Si yo gané. Yo tuve oportunidad de ganar. Yo gané varias veces con el número que me dio para mi signo. Pues ya para que ya es tarde. Eso de si ya gané. La gracia mostrar la foto del chance. Para los críticos. Para los incrédulos. Recuerden que aquí en mi canal, en mi grupo, se meten polizontes para ver qué digo yo y qué números doy. Y para criticar. ¿Ok? Bueno. Entonces. Vamos a seguir adelante con otras personas. Porque ya me voy a ir. Tengo que preparar ya la conferencia que voy a dictar en Medellín y en Ibagué. Deben apartar el cupo. Deben apartar el cupo. A ver, 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 a ver. Ah, no, ya, 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 mucha gente. Ahí ya 90 personas, 90 personas. Estoy aquí, envío y en directo. No, Harold Tangarife de escorpión. Harold Tangarife del signo de escorpión. Harold Tangarife del signo de escorpión. No sabe dónde está parado. O si está sentado o acostado, pero no sabe a dónde. Pero no importa. Harold Tangarife. Minuto 32. 99, 63. 99, 63. Para Harold Tangarife. Mire, 99, 63. ¿Ok? Escorpión. Para gente de escorpión. 99, 63. Y el invertido. 63, 99. Hoy es sábado, 4 de enero del año 2020. 63, 99. 63, 99. No importa, no importa, donde se encuentre. Juegue, juegue con las loterías de su región. Juegue con Castri, con Playfor. La atención, mucha atención, la gente de Popayán. Juega con Samán. La gente del Tolima. Juegan con el Pijado de Oro. Porque a mí me están ganando muchas personas con Pijado de Oro, con Samán, con Astro Sol, con Castri, con Playfor, con Astro Sol, con Antioqueñita, Antioqueñita. ¿Ok? Bueno. Otra persona. Para irme, para irme, me voy, me voy. Ya tengo 86 personas. Vamos a ver quién sigue. Los que ya le di el número, digan gracias, hombre. Pero no están leyéndolo y no sé si se lo di o no se lo di. Si se lo di o no se lo di. Eduardo Arenas, de Cáncer de Guateque. Eduardo Arenas, vecino de Cáncer de Guateque. Vecino de Cáncer de Guateque. Vecino de Cáncer de Guateque. Eduardo Arenas. Miren, minuto 34, 39.11 en Guateque. 39.11, 39.11. Y este número. Y el 11.39, y el 11.39, 11.39. Agréguenme en el WhatsApp. 318-794-5330. Pero no me pidan número. Yo no regalo números por el WhatsApp. Es para que pidan la cita para la conferencia. O para la consulta. ¿Ok? Inscríbanse, suscríbanse en mi canal de YouTube. De mi canal de YouTube. Hermanos, la buena esperanza. Hermanos, la buena esperanza. ¿Ok? Ya me tengo que irme hoy. Agradeciéndole a todos ustedes. La confianza que han depositado. Yo le ofrezco disculpas a las personas que dicen. Que había un numerólogo en mi grupo. Y que él también tiene derecho a cobrar. 40. Sí, tiene derecho. Todos tenemos derecho a cobrar por los servicios que prestamos. Pero no se meta en mi página o en mi grupo. A decir que tiene números de los sueños. Y que los va a regalar. Y que le manden el número de celular. Y ya la gente se confió. Y empezaron a mandar los números de celular de su WhatsApp. Pensando que era un número. O un grupo mío. O alguien de mi grupo. Que hoy trabaja conmigo. Y ya la gente se confía. Y ya también se confía. Y ya abño. Y ya le dice.